Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta conferencia, del ciclo de conferencias de la institución Gran Duque de Alba. Me acompaña la subdirectora, Ana Sabe Andreu, y el ponente de esta conferencia, Israel Muñoz Rodríguez, con este título tan bonito, de lo que miraron sus ojos, la madre Josefa, una miruignense por el mundo. Como sabéis, Israel Muñoz es licenciado en Bellas Artes, por Historia del Arte, por la Universidad de Salamanca, miembro de la institución Gran Duque de Alba y técnico del Ayuntamiento de Ávila. Por mi parte, nada más, agradecer a todos por su presencia en esta conferencia, de la Diputación Provincial, y cedo la palabra a la subdirectora, Ana Sabe, para que haga un breve currículum de la trayectoria de nuestro ponente. Buenos días. Es para mí un placer presentar esta conferencia sobre la madre, Josefa Díaz, enmarcada en el ciclo de conferencias de la Diputación de Ávila y de la institución Gran Duque de Alba. Israel Muñoz Domínguez es abulense de nacimiento, de convencimiento y de permanencia. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca, donde también cursó el Máster en Turismo de Interior. Es miembro colaborador de la sección de Arte de la institución Gran Duque de Alba desde el año 2004. Desde el año 2005 trabaja en el Ayuntamiento de Ávila como técnico municipal, encargándose principalmente de temas de accesibilidad, movilidad y transporte. Desde el 2008 participa en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, donde ejerce como coordinador técnico de los temas de accesibilidad. También participa en otras redes como, por ejemplo, los grupos de trabajo de accesibilidad y movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias. Antes de trabajar en el Consistorio abulense, fue corresponsal del Diario de Ávila para las comarcas del Valle Amblés, Sierra de Ávila y La Moraña, lo que le permitió adquirir un conocimiento directo de numerosos pueblos de la provincia. También fue guía en la Catedral de Ávila de la exposición Testigos de las Edades del Hombre. Desde hace más de una década colabora con diferentes proyectos para la recuperación del patrimonio y el fomento de la cultura, como el proyecto Terra Lenis. También ha impartido charlas, tanto en la capital como en la provincia, y ha sido el impulsor de iniciativas como la Villa de los Obispos en Bonilla de la Sierra, la Ruta de la Concordia tras las huellas de Adolfo Suárez, Descubriendo una Semana Santa diferente o los proyectos Ávila, Vivida, Personas y Lugares, o Sentir lo Nuestro, Arte, Cultura y Tradición Abulense, destinados estos últimos a personas mayores de la ciudad de Ávila y que tienen como escenario el Palacio de Superunda. En su trabajo de recuperación y transmisión del patrimonio, hoy nos va a hablar sobre un personaje abulense bastante desconocido, la madre Josefa Díaz, segunda superiora general de las Siervas de María, una mujer nacida en Mirueña de los Infanzones, y que gracias a su condición de superiora general, recorrió varios países fundando y visitando casas de la congregación. Te escuchamos atentamente. Muy bien, buenos días. Muchas gracias tanto a Eduardo, diputado de Cultura, como a Ana Saber, subdirectora de la Institución Gran Duque de Alba, por esta presentación. Muchas gracias a la Institución Gran Duque de Alba, sin duda, una de las mejores instituciones con las que cuenta esta provincia, que lleva una larga trayectoria en temas de investigación. Gracias por organizar este ciclo de charlas, conferencias, que permiten dar a conocer no solamente numerosos temas, sino también la diversidad de conocimientos con los que trabajamos las personas que formamos parte de la Institución Gran Duque de Alba. Muchas gracias también a mi mujer y su familia por descubrirme el pueblo de Mirueña de los Infanzones, donde recalamos cada fin de semana. Gracias a la congregación de las Siervas de María, vecinas de este lugar de Ávila, su casa está muy cerquita del lugar donde nos encontramos ahora mismo. Gracias, Diego, por permanecer viva esa memoria de la Madre Josefa y por todas las facilidades también que me han dado, incluso desde Roma, abriendo esos archivos de la Casa Generalicia. Y muchas gracias a todas las personas que hoy estáis aquí, compartiendo este momento, y también a todas aquellas personas que días más tarde podréis ver esta conferencia a través del canal de YouTube de Cultura de la Diputación Provincial. El objetivo de esta charla es recuperar la memoria colectiva de un personaje abulense casi desconocido, la madre Josefa Díaz Díaz como segunda superiora general de la Orden de las Siervas de María. Fue la encargada de expandir la Orden por diversos lugares del mundo. El objetivo es darla a conocer, pero darla a conocer de una manera sencilla, cercana y un tanto especial. De ahí el título de la charla, Lo que miraron sus ojos. Es decir, adentrarnos en la mirada de esta mujer que vivió en el siglo XIX, centrándonos en una dinámica que plantea Jorge Ruiz de Santayana en el título de una de sus grandes obras, personas y lugares. Lo que miraron sus ojos. Esas personas con las que compartió su vida. Y esos lugares que no dejan de ser el escenario en el que transcurrió también su existencia. Recientemente, desde el área de igualdad de esta Diputación Provincial, se ha editado un libro que se llama Mujeres que dejaron huella en Ávila. Según me decía la técnica de igualdad, se tiene la idea de continuar recopilando más personajes femeninos de esta provincia de Ávila. Desde luego que es una gran obra la que se está haciendo ahí. Pero la Madre Josefa es muy desconocida. Solamente hay un investigador local que la cita en una de sus publicaciones. Esa es la que veis ahí. Personajes abulenses. Este escritor fue sacerdote. Me estoy refiriendo a don Francisco López Hernández, que hace unas semanas se le dedicaba a una plazuela en la zona sur de esta ciudad de Ávila. Lo recoge en un libro editado en su día por la obra social de Caja de Ávila. Y cuenta como, visitando el pueblo de Mirueña de los Enfazones, intentando recopilar personajes, pues hace el siguiente relato. El pasado 8 de diciembre de 1992, por la tarde, estuve en Mirueña. A la primera persona que encontré en la calle, al entrar en el pueblo, le pregunté dónde estaba la placa que recordaba el nacimiento de la Madre Josefa. Me contestó, No lo sé, dé usted la vuelta y la calle que sale junto al frontón del juego de pelota es la calle de la Madre Josefa. Seguí las orientaciones cuando me hallaba a mitad de la calle, topé con tres señoras. Volví a preguntar, ¿dónde está la lápida de la Madre Josefa? Me dijeron, Siga hacia abajo y enfrente de donde está aquella señora allí es. Me acerqué. Esta señora me atendió también muy amablemente. Fotografié la calle y la placa colocada en la pared, al lado de la entrada de la casa donde nació. En este relato de Don Francisco, pues se demuestra cómo, si alguien va a Mirueña, va a ser atendido muy bien. Y cómo puede encontrar allí, en esa casa natal de la Madre Josefa, esa placa que dice, a la memoria de la Madre Josefa Díaz, sierva de María, nació en esta casa el 10 de marzo de 1842, murió en olor de santidad en Segovia, el 15 de enero de 1916. Recuerdo de su noble y cristiana familia e ilustre ayuntamiento. Mirueña, 8 de septiembre de 1920. Vamos a comenzar por el primer escenario que vio la Madre Josefa. El amanecer en Mirueña. La fisonomía actual de nuestros pueblos, de la provincia de Ávila, pues suele ser muchas veces desoladora. Son puertas cerradas, son casas que nada más que se abren para las fiestas. Pero esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que los pueblos estaban llenos de gente. Tenían escuelas, bares, tiendas, cuartel de la Guardia Civil, médico, botica y todos los servicios que se podían imaginar. Casi todos los habitantes eran familias humildes y vivían del campo, de la agricultura y de la ganadería. El caserío de Mirueña se extiende sobre una ladera que va desde la parte alta, conocida como el Cargadero y las Heras, hasta la parte más baja, que es donde se encuentra uno de esos vestigios históricos que tiene este municipio de Mirueña, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Hay otros vestigios históricos, también como el pilón de finales del siglo XVIII o cualquiera de sus calles, incluso ese recuerdo del castillo perteneciente al señorío de Contreras. Hay calles que cruzan el pueblo desde la zona alta a la parte baja, es decir, llevan la dirección este-oeste. Una de esas calles es la que se llamaba antiguamente Calle de la Estación. No porque Mirueña tuviera estación de ferrocarril o algo parecido, sino seguramente porque esa calle desemboca en una de esas cruces que circundan y protegen la era. Una de esas cruces del Calvario, que es una de esas estaciones del Calvario. Pues bien, esa es la calle a la que en 1920, como hemos visto en la placa, se dedica a la memoria de la Madre Josefa. Una calle donde también hay una construcción, que se habla un poquito de lo habitual, que es esa, como se conoce en Mirueña, antigua farmacia, que fue una casa modernista mandada a construir por un militar. Pero la mayor parte de las casas de Mirueña están hechas de piedra de pizarra, como vemos ahí. Casas humildes, de gente que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, que trabajaba en definitiva del campo. Una de esas casas es donde nació la Madre Josefa Díaz. En el libro que he citado antes de Don Francisco, aparece transcrita la partida de bautismo de la Madre Josefa. Fue bautizada el 17 de marzo de 1842. Y se le puso por nombre Ignacio. Era hija de Simón Díaz Primitivo y de Eusebio Díaz. Los abuelos, Miguel Díaz y Juana Díaz, los paternos y los maternos, Tadeo Díaz, era lo único que era de Múnico, y Dorotea Jiménez, todos, salvo el abuelo materno, todos eran naturales de Mirueña. Y actuó en ese bautizo como padrino Ignacio Orozco, que también es uno de esos apellidos mirueñases. En esa partida de bautismo encontramos esos datos. Todavía no he investigado qué hermanos tuvo la Madre Josefa, con quien estaba relacionado del pueblo. Y bueno, pues sí que me han comentado alguna de las siervas de María de la comunidad de Ávila, que parece ser que hay una sobrina, nieta, que profesó en las charitas, en las hijas del buen pastor y María Inmaculada, que fueron fundadas aquí en Ávila en 1942, por la Madre María de Dios en el Paseo de San Luis. Entonces, como ahora, los pueblos tienen pocas oportunidades, y por eso esa niña Ignacia, junto con su familia, tuvo que emigrar buscando un futuro mejor. Ese es el puente de Calicanto, de Mirueña de los Infanzones. Un puente que nos habla de esos orígenes medievales, del municipio. Uno de esos hitos patrimoniales también del pueblo. Y que con esa imagen, pues, he querido, de alguna manera, simbolizar ese éxodo a Madrid, buscando un futuro mejor. Es que Madrid era una tierra de oportunidades. No tanto por la industria, sino porque en Madrid estaba la corte, junto con la corte, también estaba la nobleza, esa nueva burguesía. En definitiva, grandes capitales que pedían gente para servir, para limpiar, para cocinar, para criar hijos, para conducir coches. En definitiva, pues, ese camino que tantas personas tuvieron que hacer. Pero esa joven Ignacia hizo también un camino interior. Ella buscaba a Dios. Era un alma que buscaba a Dios. Y hay un documento en el que narra cómo es esa búsqueda. Un documento que está tomado del proceso de canonización de la Madre Soledad Torres Acosta. En definitiva, es la declaración que hace la Madre Josefa sobre la fundadora de la congregación de las siervas de María. Paso a leer. Yo, soy José María Josefa Díaz Díaz, por la misericordia de Dios sierva de María, declaro lo siguiente. Para que más resalte la humildad de nuestra congregación, empiezo por decir que habiendo me aconsejado mi confesor, el padre Char de Eliach, de la misión de San Vicente de Paul, que fuera a pretender a las hijas de la caridad o a las adoratrices, y que le dijera las impresiones que había sacado de esas dos comunidades. Yo así lo hice. Y viendo él, mi poca animación, me aconsejó fuera a las siervas de María que acababa de darles ejercicios espirituales. Y le había gustado mucho el instituto, compuesto entonces solamente de cuatro hospitales y la Casa Generalicia, donde a la sazón no eran más que unas treinta profesas y tres o cuatro novicias. Consulté este asunto con mi tía, Sor Rosa Díaz, que también se confesaba con el mismo padre y que después de haberlo pensado bien, me dijo que un poco le contrariaba mi determinación, pues me quería para hija de la caridad como ella. Más viendo en esto la mano de Dios, me dijo que no se oponía y me aconsejó obedeciera ciegamente y que eligiera para ir a pretender el día del patriarca en San José, que todo me lo arreglaría bien. Como así sucedió, pues el 19 de marzo de 1872 a las nueve de la mañana estaba llamando a la puerta del pequeño convento de las siervas de María en la calle de Arango número uno. Estaban en la misa mayor y salió a abrir la puerta una sierva muy bajita que me pareció si sería una lega por la actitud con la que preguntó qué se nos ofrecía. Dije si podía ver a la superiora y con voz entrecortada contestó una servidora de ustedes. Grande, grandísima fue mi admiración al ver tanta humildad. Nos ofreció pasar a la capilla, pero por una parte en no estorbarla se fuera enseguida a continuar de oír misa y por otra lo emocionada que yo estaba sin casi poder hablar le dije que otro día volveríamos y nos despedimos. Mi primera exclamación al salir de aquí de aquel santo recinto fue decir aquí me quiere Dios. Al final regresó en otra ocasión ingresó realmente en el convento el 26 de mayo de 1872 a las 5 de la tarde acompañada por sus familiares. Sin duda que este relato de la madre Josefa pues nos lleva hasta ese primer personaje que vieron sus ojos digo que encontró la humildad personificada. este primer personaje es la madre Josefa que vio la madre Josefa es Santa María Soledad Torres Acosta cuya fiesta hoy celebramos y que es la fundadora de la congregación de las siervas de María. Las siervas de María tienen o más bien aportan un carisma muy especial a la Iglesia Universal. Es el cuidado de los enfermos principalmente en sus domicilios. Si nos hemos fijado alguna vez en muchas ciudades de España y de otros lugares del mundo cuando cae la noche se abren las puertas de un convento en nuestro caso aquí cerquita en esta calle Madre Soledad en referencia a su fundadora y bien vestidas de negro bien vestidas de blanco van a domicilios van a hospitales a realizar una misión que es esa cuidar a los enfermos y pese a que estén en diferentes lugares dentro de la noche intentan seguir la vida de comunidad intentan hacer los rezos a la misma hora incluso hacer costuras si es posible pero siempre manteniendo esa dedicación especial del cuidado y acompañamiento de los enfermos. El origen de las siervas de María es el fruto de casi un sueño de un sacerdote de origen zaragozano como fue Miguel Martínez que es a quien vemos en la imagen fue destinado a la parroquia de Chamberí de Madrid que en aquel entonces no como ahora pues estaba formada por casas humildes por fincas de recreo ventorros este sacerdote escuchó una conversación de un hombre de avanzada edad que tenía que cuidar de su hija que estaba enferma y necesitaba ayuda tomando el ejemplo de la comunidad de los servitas que fue fundada en la Florencia del siglo XIII por los siete santos fundadores y que tenían como patrona a la Virgen de los Dolores don Miguel Martínez lo que quiso hacer fue eso mismo pero en femenino es decir buscó entre las colaboradoras rituales de la parroquia a siete mujeres pero le faltaba una y en esa séptima pensó en una chica que había conocido recorriendo Madrid como digo en Madrid de aquel entonces ni tan siquiera estaba hecha la Gran Vía porque la Madre Soledad que se llamaba en el siglo Manuela Torres Acosta era la hija de un lechero de la calle Flor Baja que como digo fue una de esas calles que desapareció desapareció del callejero de Madrid para hacer la actual Gran Vía y con solamente 25 años fue esa séptima fundadora de la obra de Miguel Martínez que se puso en marcha el 15 de agosto de 1851 sin duda lo que más destaca de la Madre Soledad es esa humildad a la que se refería en su relato la Madre Josefa y hay un símbolo que es el ramo de violetas que tan sencilla como las violetas decía la Madre Soledad tenía que ser también la obra de las héroes de María la Madre Josefa acompañó primeramente estuvo en la zona de Valencia de Almería y acompañó en muchas ocasiones a la Madre Soledad una de ellas en un hito muy relevante cuando en 1879 fueron recibidas por el Papa León XIII en Roma en audiencia privada en el capítulo general del 1 de diciembre de 1885 la Madre Josefa fue elegida maestra de novicias y dentro de ese cargo el 3 de octubre de 1887 pasó por la habitación de la Madre Soledad con un grupo de novicias la Madre Soledad la Madre Soledad ya estaba en su lecho de muerte y la fundadora de esa Madre Soledad otorga tanto a las novicias como a la Madre Josefa su bendición son muchas las casas que se van a ir abriendo en principio por toda España pero como veremos también por otros lugares del mundo es que por ese carisma especial que decía antes van a ser muy reclamadas en muchas ciudades vamos a poner un caso concreto el caso de la ciudad de Ávila donde el obispo de aquel entonces el obispo ciriaco María Sánchez Yervás es quien solicita la presencia de las siervas de María en Ávila ya que había necesidad de que cuidasen a enfermos de la ciudad como digo el obispo les solicita y les ofrece cobijo es decir el primer lugar en el que se asientan las siervas en esta ciudad de Ávila es en el propio palacio episcopal y allí hay una placa que lo recuerda luego estarían en unas casas muy cerquita de la catedral y por último al final consiguen la cesión de ese palacio de los Almarza que es donde se encuentran en estos momentos cumplieron en 1984 100 años de presencia en esta ciudad de Ávila como digo la congregación crece muy rápido y en esos primeros momentos en ese mandato de la primera superiora de la madre soledad se abren 46 casas repartidas no solamente por España sino que también llega a fundar en América concretamente en Santiago de Cuba fue la primera fundación de Ultramar y la última que hace en Ultramar la madre soledad es en la zona del Caribe concretamente en San Juan de Puerto Rico y he querido poner esa imagen para contar otra historia más ese es el hospital de San Juan de Puerto Rico y allí además de la misión propia de las hierbas cuidar a los enfermos hacen un tema muy relacionado con España el hospital como se puede ver está situado junto al mar desde los balcones desde esa galería del hospital de San Juan de Puerto Rico se ve el océano en 1898 el buque mercante Antonio López fue atacado por varios navíos estadounidenses esos navíos dieron los cañonazos de que el barco había sido asaltado es ese momento trágico para la historia imperialista de España 1898 cuando se pierden las últimas colonias y allí estaban las siervas de María uno de los tripulantes de ese buque mercante llega como puede hasta la playa en la playa encuentra a un hombre de origen gallego y le pide una cosa que custodie la bandera que llevaba ese barco ese personaje ese paisano gallego dice y donde mejor va a permanecer esta bandera que en la casa de las siervas de María y desde entonces desde aquel año cada vez que sale de San Juan de Puerto Rico un barco con bandera española las siervas de María se ponen en esa galería y le despiden ondeando la bandera de España llegamos por fin al personaje de esta charla a la madre Josefa Díaz segunda superiora general de la orden de las siervas de María el capítulo general de las siervas celebrado el día 24 de octubre de 1887 en Madrid es quien la elige superiora general cuenta uno de los historiadores el jesuita Juan Antonio Zubasti que la misión principal de Josefa Díaz fue expandir la orden por distintos lugares del mundo lo primero que hace es acabar lo que no había podido terminar la madre fundadora la madre soledad son en definitiva tres fundaciones una de ellas la de Zamora que bueno pues he puesto esa imagen de la iglesia románica de la Magdalena porque es a la orden de las siervas de María a quien se les encomienda el cuidado de esa iglesia y luego las otras dos son dos fundaciones que a día de hoy han desaparecido en concreto la de la granja de San Ildefonso la cual pues fue muy incentivada por la familia de la española concretamente por la infanta Isabel la chata de quien luego hablaremos y la de Vélez Rubio ese es el edificio en el que estuvo ese convento de las siervas de María y que hoy pues tiene diferentes usos culturales entre ellos el de Monser la madre Josefa al igual que otros miroñenses de otras épocas pues también viajó a América fundando conventos y hospitales y sanatorios en Cuba Puerto Rico Bolivia y México también se encargó de llamar la congregación de las siervas de María al vecino de Portugal y todo esto durante sus años de mandato como superior a general comprendidos entre 1887 y 1904 ¿cuántas fundaciones hizo la madre Josefa? 94 que ya son y 94 de las cuales se conservan abiertas a día de hoy nada más que 19 que son Valencia Matanzas en Cuba Barbastro Sevilla Ponce en Puerto Rico el hospital de Camagüey en Cuba Badajoz Sarriá en Barcelona Alcalá de Henares Córdoba Sabadell México Mayagüez en Puerto Rico Guadalajara en México Portugalete el hospital de la Laguna Puebla en México Azpeitia en Guipuzcoa Mérida de Yucatán en México Ciudad Real y León en México Por poner algunos ejemplos de estas fundaciones además de estas seis imágenes que se pueden ver en la pantalla pues quería centrarme concretamente en dos por la historia que tienen detrás desde luego que analizar esas 94 fundaciones no es una cuestión de una única charla sino que sería cuestión de una investigación muchísimo más más prolija me voy a centrar en estas dos que son la de Sarriá y la de Azpeitia y quiero destacar estas en concreto porque aquí no solamente reciben la llamada en este caso por vía postal de alguna persona en concreto que esté interesada en que vaya del prelado de de Sadioceses sino que son los propios ayuntamientos los propios municipios tanto de Sarriá como de Azpeitia los que piden que vaya allí la congregación de las siervas de María para poder cuidar a los enfermos y ofrecen hasta dinero ofrecen el alquiler de una casa incluso casa y en Sarriá por ejemplo Sarriá de Barcelona ofrecen 700 pesetas anuales y fue tanta la alegría al llegar las siervas de María allí que el ayuntamiento organizó unas fiestas para recibir a la comunidad en Azpeitia las siervas se hicieron más de rogar todo hay que decirlo porque hubo una primera solicitud inicial de 12 de diciembre de 1898 pidiendo que fueran cuatro hermanas a cuidar a enfermos y ofrecían casa muebles incluso 500 pesetas al año para el mantenimiento de la comunidad hubo un segundo requerimiento el 28 de agosto de 1899 en el cual ya nuestra madre Josefa pues dio la aprobación y el obispo de de Iquipuzcoa dio la licencia para poder abrir esa casa de Azpeitia que dentro de la congregación lo pueden decir las hermanas que están aquí presentes es muy importante ya que durante muchísimos años fue noviciado de la congregación también es muy importante los viajes que realizó la madre Josefa concretamente en el mes de noviembre de 1889 viaja por primera vez a las Antillas permaneciendo allí hasta el mes de abril de 1890 la idea era poder realizar ejercicios con todas las comunidades para que emitieran los votos perpetuos entre el 15 de noviembre de 1901 y el 12 de marzo de 1902 visita las casas de las Islas Canarias y el último viaje a las Antillas para visitar las casas de Puerto Rico Santiago de Cuba La Habana y México parte desde Cádiz la madre Josefa el 15 de octubre de 1902 y regresa en junio de 1903 pero hay también otra serie de acontecimientos importantes durante el mandato de la madre Josefa el 18 de marzo de 1889 hace la profesión de votos perpetuos de forma pública siendo la madre Josefa la primera en emitir esos votos perpetuos y vuelvo a la fecha 18 de marzo víspera del patriarca San José a quien seguramente la madre Josefa tuviera mucha devoción ya lo decía en ese relato para la canonización de la madre Soledad y quizás el nombre que eligió aquella mujer llamada Ignacia pasando a la comunidad de la Josefa fuera también por la devoción a San José otro de sus acontecimientos relevantes es la ampliación de la casa madre de Madrid levantando un piso más en el noviciado debido a esa abundancia de vocaciones que había y un último acontecimiento fue lograr el traslado de los restos mortales de la Santa Madre Fundadora del sacerdote Miguel Martínez a quien antes presentábamos y de otro impulsor de la congregación como fue el padre Ángel Barra director del instituto desde hasta 1884 se trasladaron esos restos mortales a la casa madre de Madrid y pasamos con otro segundo apartado ya lo decía al principio lugares esos escenarios de la vida de la madre Josefa que hemos visto hasta ahora y ahora vamos a ver a quien miraron sus ojos esas personas con las que se relacionó y también lo vamos a hacer de una manera novedosa hay muchos libros casi todo está escrito quien se quiera acercar a la vida de los personajes que voy a citar a continuación puede hacerlo de una manera detallada pero aquí me aventuro y tengo el atrevimiento de adentrarme en esos personajes desde un punto de vista más interno mirando desde el corazón como lo haría la propia madre Josefa el primero de esos personajes fue el papa León XIII y he querido traer una fotografía y no un cuadro para que se vea esa expresividad de la cara de este hombre italiano un papa que fue quien redactó la encíclica Rerunovaro que quiere decir algo así como cosas nuevas y donde por primera vez la iglesia se encardina dentro de el mundo se hace de esos problemas de la sociedad del siglo XIX sobre todo del mundo de los trabajadores del proletariado donde habla también del capital de lo importante que es ganarse la vida a través del trabajo digno es ese inicio en definitiva de la doctrina social de la iglesia como he dicho antes al papa León XIII le conoció la madre Josefa en compañía de la madre soledad en esa audiencia privada que tuvieron con él otro de ellos ya lo he citado anteriormente es Siria comaría Sancha Yervas y he querido contraponer dos imágenes la primera de ellas pues es ese retrato que tienen todos los arzobispos de Toledo en cuanto a arzobispos primados en esa sala capitular de la catedral de Toledo ahí le vemos vestido de pontifical bendiciendo incluso con guantes con el anillo episcopal o con ese báculo con la cruz patriarcal ya que los arzobispos de Toledo son patriarcas de las indias occidentales y primados de España pero en contraposición he puesto el otro cuadro es que diría que María Sancha Yervas Cardenal Sancha a día de hoy es un beato y lo fue por algo que aprendió quizás en Burgos en su tierra natal quizás en el seminario de Burgos de Osma es donde se formó allí es donde conoció a primo Calvo que fue arzobispo en Cuba y se le llevó para allá como secretario y en Cuba es donde Kiriak Sancha descubre la importancia de la labor asistencial vuelve a España aquí en España pues nombrado obispo de Madrid pero entendamos que Madrid antes no era ni diócesis en aquella época sino que dependía de alguna manera directamente de Toledo pero haber estado en Madrid le da acceso a la corte es incluso confesor de la familia real en 1882 fue nombrado obispo de Ávila es él quien pidió la presencia de las siervas de María en Ávila y también influye en la creación de una nueva orden que sale directamente de él que es ese monasterio de monjas trapenses que hizo en Tiñosillos en la Moraña el primer monasterio femenino de la Trapa le ofrecen la diócesis de Santiago de Compostela la rechaza porque al final va a ser uno de los primeros obispos de la diócesis Madrid Alcalá después es nombrado arzobispo de Valencia siendo arzobispo de Valencia recibe el título de cardenal de crea cardenal el papa León XIII como podéis ver pues todos estos personajes al final están relacionados y acaba siendo el primado de España también al cardenal Sánchez pues se le debe la creación de los congresos ecualísticos y de la acción católica obrera incluso llega a organizar una peregrinación a Roma con motivo de la publicación de la Rerum Novarum con esa acción católica obrera para conocer al papa León XIII como decía la labor social la labor de dignificación de las personas de el beato cardenal Sánchez es muy importante Otro personaje bastante conocido es la reina regente María Cristina de Asburgo como decía antes sobre la reina María Cristina hay hasta Cantares aquello de María Cristina me quiere gobernar que la decían desde las colonias pero hay que ver este personaje desde desde la óptica casi de la soledad el rey Alfonso XII todos sabemos y también lo dicen en las canciones su gran amor fue su primera mujer la reina María de las Mercedes esa que había truncada la vida a sus 18 años que se apagó el cantor de sus mejillas y cuando muere María de las Mercedes el rey Alfonso XII no tenía descendencia y es por lo que casa en segundas nocias con María Cristina de Asburgo que viene directamente a España con el objetivo primordial de conseguir una descendencia de varón para continuar ese reinado para continuar toda esa saga de los borbones dentro de España Alfonso XII muere cuando María Cristina estaba embarazada del futuro Alfonso XIII embarazada solamente de tres meses y a María Cristina es a quien la toca bregar trabajar no solamente para sacar un hijo adelante sino para enfrentarse a los problemas de todo un país y para nada en una época buena como decíamos antes en ese final del siglo XIX donde el gran imperio español entra completamente en decadencia hasta finiquitar sus últimas colonias y he querido poner ahí tres imágenes dos de ellas pues con donde se plasma esa labor de regente ella reina en nombre de su hijo de ese bebé o ese niño un poquito más más crecido y luego he querido poner otra imagen de ya de una edad mucho más adulta de la reina María Cristina donde se ve esa tristeza en la mirada que seguramente la madre Josefa que la conoció ya que la reina regente visitó la casa madre de Madrid también se daría cuenta de esos hijos otro personaje que tuvo relación con la madre Josefa que lo citábamos con esas primeras fundaciones de la madre Josefa concretamente la del real sitio de la granja de San Ildefonso fue la infanta Isabel de Borbón es otro personaje de estos que por ser mujer no lo tuvo fácil hay que decirlo así cuando nació nació como princesa de Asturias era hija de Isabel II y nació con la idea de reinar pero luego un hombre se interpuso en su camino concretamente Alfonso XII su hermano Alfonso XII que fue quien al final reinó pero pero a quien quiso más el pueblo sin duda a esta infanta a esta mujer a Isabel de Borbón a la que la llamaban la chata y era una mujer que podía pasear por el rastro de Madrid podía ver se la podía ver en grandes fiestas o se la podía ver yendo a los toros en este caso con la marquesa de Nájera como la representó José María López Mezquita en ese cuadro que vemos en la parte superior de la imagen y lo dice también uno de de esos romances con los que el pueblo español va narrando esa ajetreada historia del siglo XIX dice aquello de la infanta se ha muerto tan solita en París cuando marchó al exilio Alfonso XII el gobierno dejó que la infanta Isabel se quedase en España por aquello de que tanto la quería el pueblo por ser infanta del pueblo ella al final decidió seguir la misma suerte que su hermano y duró tan solo unas semanas en París que es donde se exilio y por último también quiero traer a otro personaje que está relacionado con la madre Josefa que está relacionado con las hierbas de María y fue ese arquitecto que construyó la casa madre de Madrid Francisco de Cubas y González Montes más conocido como el Marqués de Cubas y ahí al lado he querido poner ese proyecto inicial de la catedral de la Madera una catedral que tardó varios siglos en fraguarse en construirse y que al final no tiene esta perspectiva neogótica sino que fue otro gran arquitecto Fernando Checa Boitia quien consiguió que el exterior de ese neogótico interno fuera al final más armónico más clasicista para poder convivir con el Palacio Real de Madrid el Marqués de Cubas es un título pontificio es decir lo otorga el Papa también el Papa León XIII a quien antes citábamos y además de arquitecto también fue político fue alcalde de Madrid y senador por la provincia de Ávila tras acabar la madre Josefa su mandato fue seguida el capítulo general ahora mismo las hierbas también están en capítulo general eligiendo una nueva superiora general la madre Alfonso Abellido ya lleva varios años pues ese capítulo general del año 1904 sustituye a la madre Josefa y pasa a ser la nueva superiora general la madre Dolores Serrano y la madre Josefa que hace pues en un primer momento se va de superiora a la casa de Segovia a esa casa que está enclavada en pleno centro de Segovia por debajo de la iglesia de San Andrés y desde cuyo patio y cuya enfermería pues se ve el alcance segoviano una casa fundada por o ayudada a fundar más bien por el marqués de Lozoya y como digo la madre Josefa llega allí de superiora en 1904 y solamente un año después deja de ser superiora para pasar a ser una hermana más de la comunidad permaneciendo simplemente como monja más de una década en esa casa esa casa tuve ocasión de visitarla hace unos años entonces estaba Sor Paz que ahora es la superiora de Ávila entonces estaba de superiora en en Segovia y me dio una vuelta por las diferentes instalaciones y allí realicé esas tres fotografías que quiero que ilustren pues unas reflexiones hipotéticas es decir inventadas por mí surgidas simplemente de de la literatura pero que podrían plasmar esos últimos sentimientos esas reflexiones en el mural de la muerte de la madre Josefa en esta tarde de invierno con quietud y calma mira por la ventana de la enfermería de la casa de Segovia el sol se pone en el horizonte junto al majestuoso Alcázar una campana conventual suena y Josefa Ignacia en el siglo piensa sobre aquella frase del santo que yace junto a la Fuencisla al atardecer de la vida me examinarán del amor recuerda con cariño a su paisano de Fontiveros y a su paisana la Santa Andariega con quien se siente especialmente identificada tras haber recorrido parte del mundo en varias ocasiones visitando y fundando nuevas comunidades entre sus labios se deslizan las siguientes palabras lejos de mí gloriarme de esa obra pues no me siento más que una herramienta en manos del Señor de pequeña mirueña me contaban el cuento de la lechera que fantaseaba con lo que iba a comprar cuando vendiera el cántaro de leche pero al final el cántaro se rompió y los sueños también por eso a mí me privó el sueño emprendido por otra lechera por la hija de un lechero madrileño que puso en marcha esta congregación la Madre Soledad con la que compartí tantos años y de quien siempre destacaré su humildad que hoy es ejemplo para todos camino de los altares y es que si algo ha aprendido en la vida es que Dios sale a tu encuentro para caminar junto a ti como hizo con los discípulos de Maús por eso Señor en este momento que puede ser mi último atardecer quiero entonar el cántico de Simeón ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tus siervas en paz porque muchos ojos han contemplado al Salvador luz que ha iluminado cada uno de mis días transmitida en cada enfermo a quien he cuidado y del que me he encargado mi vocación ha sido como la de María acompañándote junto a la cruz acompañando a cada hombre y a cada mujer junto a su cruz y a la enfermedad intentando restituir su salud o incrementando su paciencia con el testimonio que da quien sirve tal y como tú nos enseñaste Señor con tu vida y tu palabra pero siento que soy pobre frágil y mi corazón está inquieto deseando descansar en ti por eso Señor pongo en tus manos esperando tu abrazo eterno para siempre 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 ese sería el último atardecer de la madre Josefa pues esa noche entregó su espíritu quizás al llegar al cielo no le abriera la puerta a San Pedro sino una monja muy humilde que en vida resultó ser la superiora de aquella casa la memoria de la madre Josefa permanece tanto en su legado como en el recuerdo en el año 2016 cuando se cumplía el centenario de la muerte de la madre Josefa desde la hermandad de la Santa Cruz de Miroña de los Infanzones realizamos unos sencillos actos para conmemorar esa efeméride ese centenario de la muerte se otorgó a la madre Josefa el título de cofrade de honor y esto que es simplemente un diploma un reconocimiento abrió lazos de confraternidad con la congregación de las siervas de María no solamente de Avila sino también de Segovia incluso con la superiora general a quien antes citaba la señora Alfonso Abellido o con la postuladora general Sol Fulia de Castillo esto ha sido pues simplemente un acercamiento a ese personaje tan desconocido como es la madre Josefa espero haber contribuido con esta charla a conocer un poco más a este importante personaje de nuestra provincia una mujer que a finales del siglo XIX recorrió parte del mundo llevando seguramente debajo de su hábito el orgullo de los que hay nacido en Miroña de los Infanzones ser parte de esta tierra agulense y lo que miraron sus ojos lo que hemos recordado en esta charla a partir de hoy también quedará en nuestro recuerdo muchas gracias muy bien me va ya Luis Fernando que quiera preguntar algo en primer lugar te doy mi más sincera felicitación y enhorabuena por las cosas tan bonitas que he dedicado a estas santas entregadas mujeres que son las islas de María ministra de los enfermos son ángeles custodios de los enfermos que por las noches para que los familiares descansemos cuando van a los municipios particulares ellas desarrollan su meritoria labor apostólica de cuidar a los enfermos primero por el ánimo que dan a los familiares y segundo por las virtudes que advierten sobre las personas que están enfermas y dedicadas cuidaron a mi padre durante cuatro años seguidos y comprendí perfectamente la anchura de su corazón y la perfección de su vocación cristiana al servicio de los más necesitados en este caso los enfermos te doy las gracias por tu meritoria y la disertación y te siguen todas las cosas así por los niños muchas gracias Aplausos